Las concejalías de festejos, cultura y servicios operativos han mantenido una reunión con las diferentes áreas responsables en el desarrollo de la programación navideña, que se pondrá en marcha en unos días. Con este encuentro se pretende que todos los actores implicados en la celebración de las fiestas estén coordinados e informados para que todo transcurra con normalidad. Es importante que existe una coordinación transversal entre las distintas concejalías para poder llevar a cabo correctamente todas las actividades que tenemos programadas por el Gobierno municipal. Como ya estos días se podrá ver en la calle, se están llevando ya a cabo por una empresa la instalación, aunque en otras calles y en determinados puntos lo lleva a cabo los servicios operativos. El Ayuntamiento de Coim agradece la colaboración de todas las personas que se involucran en los eventos que se organizan para el disfrute de los ciudadanos. Transcurra adecuadamente y que todo el mundo se lo pase bien y que vaya bien.